Bienvenidos a este espacio semanal de nuestro programa La Bisagra, esta columna que estamos registrando este viernes 9 de marzo, en el cual consideramos que nuevamente la justicia y la economía están nuevamente en el centro de la escena. Por un lado, la justicia en función de lo que dijo el Presidente de la República de inaugurar el centésimo trecisimo sexto periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación y a lo que se sumó en la semana que pasó el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar un nuevo año judicial que también fue el puntapié inicial para el funcionamiento de algunas comisiones que van a concluir en proyectos que seguramente van a ser enviados o van a ser propuestos al legislativo para, en definitiva, lograr desde el punto de vista tecnológico y procesar una mejora en impartir justicia que genere lo que tantas veces se ha señalado, una mejor base de seguridad jurídica. Esto es lo que corresponde a la justicia. En lo institucional no quiero dejar de mencionar un hecho que resulte inédito. Desde estos días que pasaron y en adelante, usted, ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, va a poder seguir en vivo las reuniones del gabinete a través de las redes sociales que preside Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso les recomiendo también, para ver los detalles, para escuchar los detalles, ya está en nuestra página también, repasar una nota que hicimos con Manuela Maunier, directora general de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta acá lo de la justicia institucional y del punto de vista económico con un interrogante. Nuevamente, el dólar en el centro de la atención, con un banco central más activo que de alguna forma trató de ponerle un techo en medio de, además, una disputa que se abrió y que veremos si este próximo lunes, con el encuentro que van a tener los industriales con las autoridades gubernamentales, tiende a morigerarse y a enfriarse. Pero cerramos la semana con un gran interrogante. Esta es la política definitiva en materia cambiaria. El objetivo es mantener, por lo menos de aquí a fin de año, estable el dólar en los actuales niveles y la pregunta es si, además, será suficiente y necesario para los sistemas productivos. Gracias.